Estudiantes de la UNAM, Futuros Astronautas, se integraron a la tripulación latinoamericana de la misión análoga en la Mars Desert Research Station, una estación de investigación en el desierto de Utah, Estados Unidos. La estación establecida desde 2001 se encarga de preparar a científicos y estudiantes para la supervivencia y exploración en el planeta rojo. Danton Basaldua y Tania Robles, únicos mexicanos de la misión, viajan acompañados de tres estudiantes de Perú y dos de Colombia en una simulación hecha desde la Tierra durante dos semanas. Entre los proyectos que llevamos en conjunto, llevamos proyectos sobre realidad virtual, profesional, llevamos proyectos sobre percepción remota, telemedicina, también algunos proyectos psicológicos. La idea es diseñar un algoritmo para detectar ciertos patrones en el suelo y la idea es analizarlo con un procesamiento digital. Con la ayuda de un drone, podrán analizar imágenes y ubicar recursos para poder sobrevivir, además de documentar datos resultantes de la misión. Un ejercicio de trascendencia para la ciencia espacial de nuestro país. Aprobar un traje espacial, que pues podría ser profesional, por parte de los compañeros colombianos, un traje espacial que podría así utilizarse en el espacio. Se va a traer aquí la información, por ejemplo en mi caso, y se va a aplicar a ciertos proyectos en el país. En este viaje simulado, la tripulación latina podrá replicar las condiciones a las que los astronautas se enfrentarían en Marte. La misión finaliza el próximo 28 de enero. Para TVNAM, Paulina Gómez.